Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo con los productos terminados. Aquí tengo una cajita llena, como siempre creo, así que vamos a empezar. Y vamos a empezar por este gel de baño de la marca Pharma de la gama Herbal Care. El gel contiene 500 mililitros y contiene rosa silvestre y aceite de perilla. Es un gel que relaja, es un gel de baño como lechante, aunque lo podemos usar como un gel de ducha, que relaja, es un gel de baño que es muy relajante, deja la piel nutrida, hidratada, con un olor suave. Si se trata de olor, yo no soy muy fan del olor de rosa, pero bueno, la verdad que me ha gustado mucho este producto. Y deciros que el extracto de rosa silvestre es rico en vitamina C, revitaliza, deja la piel hidratada. Y aceite de perilla es un antioxidante que nos protege de pérdida de elasticidad. Contiene también el aceite de, perdón, el leche de avena, que regenera y alisa la piel, y también el de pantanol que le deja la piel hidratada. Como ya lo he dicho antes, contiene 84% de ingredientes de origen natural. Y en general, me ha gustado mucho este producto. Vamos con el siguiente, también va a ser el gel para el baño, el gel de ducha, gel de baño. Es un gel de la marca Barba Cosmetics y es un producto hipoalergénico con extracto de lino destinado para la piel seca. Contiene 400 mililitros y es un producto vegano con 93% de ingredientes de origen natural. Y bueno, deciros que yo en general me gustan mucho los productos de la marca Barba y este gel en concreto también. Tiene color transparente, tiene un olor muy sutil que no perdura en la piel. Deja la piel super hidratada, no provoca irritaciones, así que me ha gustado mucho este producto. Vamos con el siguiente producto del baño, el gel de baño, esta vez es gel, como ven, para mi niña, Corinne de Farm, se llama, es la marca. Es gel de ducha con un olor de fruta de bosque, que a mi niña le gusta, le gustó muchísimo. Y que, que decirlo más, que lo podemos utilizar también en el cuerpo igual como en el pelo. Y nada, destinado también para la piel sensible. Vamos con un siguiente producto. Vamos a terminar creo ya todos los productos que tengo para el cuidado del cuerpo. Y esta vez lo que he gastado es esta crema corporal de la marca Jaya y es de la gama de leche de cabra. Es un bálsamo, una crema corporal que contiene 300 mililitros y es una crema destinada para la piel seca, que le proporciona mucha hidratación, regenera la piel y decirlo que yo en general me gusta muchísimo, me gusta muchísimo todos los productos de esta gama porque olor que tiene, me encanta, vamos, me encanta el olor. Pero no solo por olor a la que me gustan los productos, son muy regenerativos, son productos buenos para la piel con arrugas, para pieles secas. Pero quizás no son adecuados, digamos, para mi tipo de piel porque yo tengo, si se trata del producto de la cara, porque yo tengo la piel grasa. Y si se trata del cuerpo, en general me ha gustado mucho, lo que pasa que esta crema en concreto es muy untuosa. Entonces si te gusta un producto ligero que se absorbe muy rápido, este no va a ser producto para ti. Si te gustan cremas que son más untuosas, que tú notas que tienes algo en la piel, que tienes piel muy, muy seca y necesitas esta hidratación, pues seguramente que te va a gustar. Yo en general la crema me ha gustado por lo que pasa esto que tarda bastante tiempo en absorberse. Pero la verdad que te deja la piel muy suave, bien hidratada y se nota. La crema contiene complejo de leche de cabra y vitamina A, vitamina E, provitamina B5, ¿vale? Y así es la crema. Vamos con el siguiente producto, también va a ser de la marca Yaya y es un jabón cremoso para las manos. Contiene 270 mililitros, el formato bastante grande. Y decir que el olor que tiene me ha gustado muchísimo. Es moringa con coco y me encanta. La verdad que la formula cremosa que tiene deja la piel en la mano súper hidratada. El olor perdura en la piel, así que te lavas la mano y lo notas el olor que te deja. Y la verdad me ha gustado muchísimo. En esta gama de los jabones cremosos de mano, tiene más producto, digamos, tiene más olores. Yo lo que he gastado era este moringa con coco y la verdad que me ha gustado muchísimo. El siguiente del cuerpo, sí, tengo una cosita más, una cremita más del cuerpo que ha gastado. La verdad que últimamente gasto mucho los productos de hidratación, de cuidado de la piel, del cuerpo. Y esta vez también es marca Farmona y la gama Herbar Care. Herbar Care es un bálsamo corporal con aloe y algodón. El formato de 200 mililitros, contiene 93% de ingredientes de origen natural y la verdad que hidrata, alisa, deja la piel súper suave. Esta crema, este bálsamo sí es súper ligero comparando con este. Este, este era más untuoso y este es, de verdad, tiene fórmula súper ligera que se absorbe rápidamente. Te deja la piel hidratada, súper suave. El olor que tiene es, no es un olor fuerte que te va a perdurar mucho tiempo en la piel, pero sí se nota un olorcito más bien de algodón que de aloe. Y deciros, ¿qué más deciros? Como les he dicho, contiene aloe y algodón. También contiene ácido giarulónico, ¿vale? Esta es la crema que me ha gustado muchísimo y quizás yo me encantaría más con, por esta, por la, pero simplemente por la textura que tiene. Porque la verdad que el producto me ha gustado mucho, pero ya es cuestión de gusto y el tiempo que tenemos para, para aplicarnos la, la crema. Vamos ahora que tengo muchos productos, eh, bueno, lo enseño lo que he gastado para el pelo porque la verdad que tengo muchos productos para el cuidado facial. Es un serum que me ha gustado mucho y es un serum que me ha gustado mucho y es un serum que me ha gustado mucho. Mi pelo es natural, pero, en concreto, da igual. Y es un aceite con extracto de maracuya. Y tengo que deciros que, encantada, que a mí me ha gustado mucho, que deja el pelo súper suave, eh, olor, me encanta, el olor que tiene es que huele maravilloso. Tú lo dejas, eh, echas todo el pelo, en pelo y da gustazo, solo ya por, por olor que te dejan. Y contiene, eh, 55 mil litros y la verdad que esto lo tenés para, para bastante gasto. Yo, mmm, prácticamente todos los días me aplico un poquito de serum a, a la punta y a mí me ha ido súper bien. Es este de la marca, Delia. Voy a meterlo aquí otra vez en el papelito, para que él no manche. Y vamos con el siguiente producto. Es un acondicionador, eh, de la marca Jaya. Contiene, eh, 200 mililitros y es la gama, mmm, oliva. Oliva, mmm, aceite de oliva, oliva. Es esta gama. Y, eh, es un bálsamo acondicionador. El generador, eh, huele súper bien. Huele, mmm, de verdad, muy, muy bien. Y, eh, es un formato pequeño, pero, cunde bastante. Y es un acondicionador, yo lo estaba, mmm, aclarando. No lo dejaba en el pelo, sino lo echaba un poquito de media punta y después lo aclaraba. Pero, eh, creo que es, eh, no, sí, es para aclarar. Porque hay algunos, mmm, que lo podemos, mmm, utilizar pequeña cantidad sin aclarar. O, si queremos, eh, con, aclaramos el producto. No, mmm, 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 ¿cómo se dice? Eh, mmm, no, ahora no me sale la palabra. Pero, a ver, no te, no te deja la, apelmazado el pelo. Te deja, mmm, súper suelto, hidratado. Y, la verdad, que a mí me gustaba muchísimo este producto. Eh, vamos para el pelo siguiente. Es, este, eh, champú. Que me he gastado, que me lo he puesto ayer. Y, eh, yo, de vez en cuando, yo tengo mi pelo, eh, mi color natural de pelo. De vez en cuando me gusta utilizar esto. Esto champú, a lo mejor, una vez, a dos meses, tres meses, así como me recuerdo yo. Para darle un poquito más profundidad en, en, al color. Y son estos champú, eh, champú, mmm, baño de color, eh, lavable. Que esto se lava con cuatro o seis lavados. Son de la marca, eh, Delia. De la, de la, de la gama Gamelao. Y, eh, son sin amoníaco. Este, este concreto es cero, 6.0, el dark, el blonde. El rubio oscuro. Y la verdad que va muy bien, muy cómodo para aplicar. Porque lo aplicamos con un champú normal y corriente. Primero lavamos el pelo, lo secamos con toalla. Y después aplicamos el champú. Dejamos actuar veinte minutos. Y después lo aclaramos. Y la verdad que a mí me gustan estos tipos de productos. Porque, eh, yo no sé si el pelo teñido o en las canas lo va a cubrir. Porque no es mi caso. Pero, para lo que yo quiero, para dar un bañito de color. Un poquito más profundidad a tu color natural. Pues, o refrescar el color entre el tinte y tinte. Pues, la verdad, yo creo que te va a ir muy bien. Y a mí, de verdad, que me gusta. Vamos con el siguiente. Vamos a terminar. Mi marido es que se ha gastado este desodorante. Que le va muy bien. Un antiperspirante térmico resistente. L'Oreal Expert. Y te pone que aguanta hasta 45 grados de calor. No. La verdad que dice que le va muy bien. Es el tercer bote que lo está gastando. Así que, tiene que irle muy bien. Y, eh, nada. No sé. ¿Qué decir más de eso? Este. ¿Qué me gusta también? El siguiente, este, era un descubrimiento. La verdad. Es un producto de la marca AA Oceanic. Y la gama Aguacelin. Este en concreto porque tenemos el universal. Que es este. Que es formato, creo. Primero, que es un antiperspirante. Es un tratamiento antisudor. ¿Vale? Y tenemos. Eh, universal. Después, uno, el tipo Rolón. Para mujeres y para hombres. Y este, universal. Porque lo podemos utilizar. Podemos utilizar en la mano, en los pies. ¿Vale? Y, y. Y, entonces. Es formato crema. Contiene 40 mililitros. Y como podemos, lo ve. Es muy fácil también para aplicarlo. El Asila. Porque tiene esto, esto redondeado. Así que, lo podemos aplicar fácilmente. Y es, como les he dicho, formato crema. Así que, si todo. Si tenemos problemas con sudoración excesiva. En las manos o en los pies. Simplemente lo sacamos de aquí la cremita. Y lo aplicamos también. Y, la verdad que sí. Es un tratamiento. Que lo utilizamos por la noche. Durante los primeros cinco días. Aplicamos la piel limpia por la noche. Y por la mañana aclaramos. Y después, ya. Viendo, ¿no? Un poquito como. Con la necesidad que tenemos. Podemos utilizar dos, tres veces a la semana. O, bueno. Como nosotros queremos. Pero la verdad que funciona muy bien. Frena la sudoración excesiva. Y, a mí me gusta mucho. Y hay mucha gente que lo compra en la tienda. Porque le encanta. Repite. Y funciona. Así que, si tienes este problema. Lo aconsejo. Lo aconsejo. Que lo puede probar. Este producto. Aguacelín. Es la marca AA. Oceanic. ¿Vale? Vamos con el siguiente. A ver si tengo algo. Para el cuerpo. No. Ya me he terminado. Por tu. Para el cuerpo. Así que voy enseñando. Los productos. De cuidado facial. Voy un poquito más rápido. Para que entramos a largo. Mira. Vamos a empezar con los contornos de ojos. ¿Vale? Que tengo muchísimo. Como ve. Porque yo. Los productos de ojo. Gasto muchísimo. Me gusta hidratar bien. Esta zona. Porque como lo ve. Si lo cuidamos. Y lo hidratamos bien. La verdad que esta zona. Se nota muy lisa. Y no se aprecia tanto las. Las arrugas. Así que. Tengo aquí. Uno. Este es de mi marido. De la marca Jaya. Llego Sensitive. Esta es la gama. Para pieles sensibles. Que a él le gusta mucho. Y esto es solo lo mío. Este es. Este es uno. Es de la marca Jaya. También. Es formato. Prácticamente todos los contornos de ojos. Tienen formato de 15 mililitros. Y este. Igual. Viene una cajita. Y dentro un tubito. Que es muy práctico. Muy cómodo. Para aplicar. Tenemos este aplicador. Y la verdad que. Yo tengo que decir. Los contornos de ojos. Jaya. Son. La verdad. Muy económicos. Y a mí me funcionan bien. ¿Vale? Cumplen con. Cumplen con esta función. Que me dejan la zona bien. Hidratada. Alisada. Y la verdad muy bien. Este en concreto. Es. Para las sombras. ¿Vale? Para las sombras. Y contiene. Ahora mismo. No sé cómo se llama la planta esa. Que. No me he preparado. No os puedo decir. Pero contiene vitamina A. Vitamina E. Pero vitamina B. 5. Y. Tiene textura de. Perdón. Tiene textura de. Crema. En gel. O gel en crema. Una textura súper ligera. Se absorbe rápido. Y la verdad. Que. Muy bien. Ay. Perdón. El siguiente. Este es. También. Contorno. De ojos de Jaya. Contiene. 15 mililitros. Y este es. Con extracto de. Pergil. Para. Párpado. Y para. Contorno de ojos. Y es una crema. Antiarrugas. Que de esta. La verdad. Que ha gastado. Ya no sé cuánto. Pote ha gastado ya. Pero muchísimo. Y la verdad. Como he dicho. Muy económica. Funciona. Deja la zona bien hidratada. Así que yo. Pruebo otro producto. Porque a mí me gusta. Probar productos. Pero la verdad. Que. Va genial. Va genial. Si buscáis una cosita. Muy económica. Pues os recomiendo. Estos contornos de ojos de la Maca Jaya. Aquí tengo también. Otro contorno. Este es un serum. Que he terminado. Tengo otro en uso. Porque la verdad. Que te deja la zona. Muy bien hidratada. Y este es de la marca. Beauty Face. Es de esta marca. Y el serum Gold Active. Y es este serum. De 15 mililitros también. A ver. 10. Este tiene menos. Este contiene 10 mililitros. A ver. Tiene con una pipita. Con. Con este formato goteo. Y. La verdad. Que a mí me va muy bien. No os puedo decir. Si. El tema de. De las arrugas. ¿No? Y esto. Pero sí que alisa. Yo tengo. Todavía no tengo. Muy. Muy marcadas. Pero sí que lo tengo ya. Y a mí me deja la zona. Súper lisa. La zona de contorno de ojos. Me deja súper lisa. Así que. Me gusta mucho. Y yo normalmente utilizo serum. Lo dejo absorber. Y después. Me aplico la cremita. Porque. Yo sé. Sí. A mí me gusta. Hidratar bien la zona. Porque como lo he dicho. Si lo tenemos bien hidratada. Se notan menos las. Las arrugas. Así que. Esto. Decir. Que te contiene. Ser un contorno de ojos. Con. Activos. De oro. No puedo leer más. Creo. Porque. A ver. Serum es un cóctel interno rejuvenecedor. Para la piel. Delicada. Y fina. Del contorno de ojos. Esta piel. Es más expuesta. A la aparición de los agrovales. Pero quería saber. Lo que contenía. Bueno. Aquí ahora mismo. Como ve. Es que es muy difícil. Muy difícil. Porque la letra que tiene. Está en blanco. Y apenas se ve. Apenas se ve. Bueno. Este con el oro activo. ¿Vale? Que va. Muy bien. Vamos con el siguiente producto. Y este es. De la marca. Floss. Leck. De marca Floss. Leck. Y es un tratamiento. Antimanchas. Es un. Es formato así como. De 20 mil litros. ¿Vale? Con su aplicador. Igual como el contorno de ojos. Pero este en concreto. Era para aplicar. En un sitio concreto. Es para. Para aplicar. No es para poner. En toda la cara. Sino en un sitio. Concreto. Contiene. Extracto de. Espérate. Que no veo. Bueno. Después lo voy a poner aquí. Unas letras. Para no. Para no perder más tiempo. Decirlo que yo. Al final. No utilicé. Este producto. Así. Lo utilicé. Empecé a utilizar. En la manchita. Algo. Aquí tengo una. Por aquí tengo otra. Empecé a utilizar la manchita. Lo que pasa que. El formato que tiene. Era demasiado. Digamos. No graso. Porque. No sé como. A ver. Este producto. No sabía tampoco. En donde. Encajarlo. Porque. Si yo me ponía un serum. Otro serum. Después utilizaba. Los productos. Para los granitos. Y eso. Y entonces. No encontraba bien. Donde. Donde encajar. Este producto. Porque después. Tenía la textura. Más. Digamos. No grasienta. Y. No sé. No sé. En final. No lo utilicé. Digamos. En las manchas. Y digo. Como en la mano. También. Aparecen muchas veces. Las manchitas. O las pequitas. Pues yo me he utilizado. Así. Ya. Para gastar producto. Así que. Yo no puedo deciros. La verdad. Si. Elimina la mancha o no. Porque empecé a utilizar. Una semana. Creo. Una cosita así. Pero claro. Con una semana. Tú no puedes ver. Muchos cambios. Muchos cambios. En la piel. Así que. No puedo decir. Si realmente. Ayuda a. Eliminar. Las manchas. A aclarar las manchas. Pero. Lo basta así. Pero más. Quería enseñar. Que tenéis un producto así. Que. Que si alguien lo quiere probar. Porque hay más productos de esta gama. Y. Pero ahora no voy a hablarlo. Porque ya. Ya de esta gama. He utilizado otra crema. Que sí. Que me ha ido muy bien. Esta no os puedo decir. Como lo he dicho antes. Bueno. Así. Aquí. Lo tenéis. Por si alguien. Lo quiere probar. Vamos con el siguiente. La verdad que tengo muchísimo producto. Yo no sé. Si os voy a enseñar este vídeo. Todo. Porque. La verdad. No sé si me da tiempo. Vamos rapidito. El. El serum. Este serum de marca. Perfecta. Y es un serum hidratante. Con. Vitamina C. Y retinol. Para el día y noche. Es un formato. De 20 mil. No. De 15 mililitros. De 15 mililitros. Viene así. También tiene. El formato S. ¿Veis? Que es. Muy práctico. Y muy cómodo. Este frasco huele. Huele muy bien. Tiene color. Así como veis. Anaranjado. Una textura. Ligera. Y cremosa. Y os tengo que decir que. Yo. Creo que es el segundo bote. Que me gasto de este producto. Y. Creo que sí. Y a mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Porque. Lo deja la piel más tensa. Tersa. Perdona. Más tersa. Más. Hidratada. Aunque. No puede dar la sensación. Que. Que. A ver. Porque a muchas personas. Les gusta. Que. Que se aplica un producto. Que le deja. En una capita esa. Gresa. En. En la cara. ¿Vale? En la piel. En la superficie de la piel. Porque así. Muchas personas creen. Que si no lo deja. No lo. No lo hidrata. Suficiente. Pero. Pero no es así. Este caso. Es igual. El producto. Como se absorbe tan ligero. Y se absorbe tan rápido. Quizás. Alguna persona. Puede dar. La sensación. Que no hidrata suficiente. Pero no. Sí que. La verdad. Que lo deja. Piel. Súper hidratada. A mí me dejó. Dejó la piel. Más. Tersa. Y. Quizás. No sé. La. La iluminación. El efecto ese de iluminación. Quizás. No. Pero. Sí que le deja la piel. Más hidratada. Y. Este. Como lo he dicho. Contiene un complejo. Tres formas. De la vitamina C. Y. Contiene también. El. Retinol. Y. Ácido. Giarulónico. Así que. Muy bien. Me gusta mucho. Y. Supremamente. Repitiré. Con. Con. Sérum. El. Siguiente. Es. Marca. Floss. Lec. Pharma. Dermo. Express. Expert. Es. Un. Sérum. Anti-edad. Con. Ácido. Lácteobiónico. Y. Matrixil. 3000. Y. Es. Un. Sérum. También. Viene. Formato. De. Este. Viene. De. Formato. 30. Mililitros. Que. Es. Igual. Con. El. Se saca. El. El. Formato. Goteo. Que. La verdad. Muy práctico. Muy. Muy cómodo. Para. Usar. Decir. Que. Este. Serum. Es. Un. Tratamiento. Para. La noche. Y. Como. Dicho. Antes. Un. Tratamiento. Anti-edad. Y. Que. Si. De. Este. Serum. Que. A. Mi. Me. Gusta. Mucho. Yo. Lo. Notado. La piel. Más. Terza. Y. Quizás. El. Tema. Y. Como. Dicho. Porque. Como. Alguien. Que. No. Tiene. Unas. Arrugas. Muy. Marcas. No. Lo. Puedo. Decir. Si. Realmente. Lo. Vemos. Este. Efecto. Lifting. En la piel. Pero. Si. Que. A mi. Me. Gustavo. Por. Como. En general. Como. Te. Deja. La piel. Que. Lo. Es. La piel. Más. Lisa. Y. Más. Tersa. Así. Que. Este. Es. Serum. Y. Como. Lo. Dicho. Es. Floss. Leg. Farma. Y. Un. Tratamiento. Por. La noche. Vamos. Con. Siguiente. Y. Es. El. Serum. Este. De. Marca. Deutus. Y. Es. Un. Serum. Anti. Perfeccioner. Para. La piel. Destinado. Papiel mixta. Y. Destinado. Para. Grasa. Contiene. 15. Mililitros. Es. Un. Formato. Muy. Pequeño. Pero. Cunde. Muchísimo. La verdad. Que. Cunde. Mucho. Yo. Lo. Utilizaba. Utilizando. Creo. Que. Cerca. De. Meses. Un. Bote. Tan. Pequeño. Parecía. Que. No. Terminaba. Nunca. Y. Decir. Que. Me ha gustado mucho. La textura. Me ha gustado. Esto. Como. Como te deja la piel. Como te trata la piel. El tema de imperfecciones. Si tienes granitos debajo de la piel. En general. Te deja la. Te ayuda a mejorar el aspecto de tu piel. Y. Tiene también el. A ver. Que iba a decir. Ya me liado yo. Es decir lo único que el olor que tiene es olor muy muy fuerte. ¿Vale? Que yo creo que no toda persona. Lo podrá utilizarlo. Por el tema del olor. A mi generalmente no me gustó nada. Pero. Al cabo del tiempo. Me lo estaba acostumbrando. Y. Si el dice fabricante. Que lo podemos utilizar simplemente. En las imperfecciones. Que tenemos. O lo podemos utilizar. Utilizar como en la. En toda la cara. Yo lo estaba utilizando en la toda la cara. Y la verdad. Que me ha ido muy bien. El olor. Como lo he dicho. No es de lo más agradable. Es un olor a hierbas. Muy muy fuertes. Un fuerte. Pero. En final. Merece la pena. Por el efecto. Que da. Contiene. Aceite de árbol de té. Y ácido salicílico. Así que. La verdad. Que tiene propiedades antibacterianas. Así que. Va. Muy muy bien. Recomiendo mucho. Para las pieles mixtas. Y pieles grasas. Vamos. Por el siguiente. Este serum. Creo que ya me voy a dejar. Porque. El siguiente. Es de la marca. Everline Cosmetics. Es de la gama. Glicol Therapy. 5%. Ácido glicólico. Y ácido lactiobiónico. Y es también tónico antiperfecciones. Recomendado para pieles mixtas. Y grasa. También. Como estaba diciendo. Utilizado. Este. Tónico. Es de la marca. Everline Cosmetics. Y de la gama. Glicol Therapy. 5%. Ácido glicólico. Y lactiobiónico. Es un tónico. Para las imperfecciones. Destinado. Para todo tipo de piel. Y. No es quizás tónico. Para usar. Todos los días. Que tiene propiedades. Exfoliantes. Y. A personas. Quizás. Que no utiliza. Nunca. Este tipo de exfoliantes. Me refiero a los ácidos. Quizás deberían. A principio. Tener un poquito. Cuidado. Y no más. Si no. Si tiene la piel más sensible. Pero en general. Va muy bien. A mí me ha ido muy bien. La reducción. De los poros. Y. En general. Me ha gustado mucho. Este producto. Voy un poquito más rápido. La verdad. Que este vídeo. Va a ser muy largo. El siguiente producto. Es el aceite para lavado facial. De la marca Violenta. Es de la gama CBD Cannabidol. Este en concreto. Es destinado para piel seca. Quizás no es para mi tipo de piel. Pero lo quería probar. Y este aceite para lavado facial. Lo utilizamos. En la piel húmeda. Masajamos. Y después aclaramos con agua. Se va a formar una espumita ligera. Y. Yo utilizaba. Así. Me refiero a la piel húmeda. Cuando lo tenía previamente. La piel desmaquillada. Pero lo utilizaba también. Como el desmaquillador. Pero lo aplicaba en la piel seca. Así. Elinaba maquillaje. Lo aclaraba con agua. Y. Si quería. Repetir. Limpiar más al fondo la piel. Pues. Lo echaba otra vez. En la piel húmeda. Y si. Me dejaba la piel. Bien limpia. Y. Hidratada. Me ha gustado mucho. Aunque como lo he dicho. Que no es para mi tipo de piel. Pero sí que. Que me ha ido muy bien. Quizás no lo recomiendo. Este producto. Para que. Para eliminar el maquillaje de los ojos. Porque la que tiene ojos sensibles. Entra un poquito de producto. Le puede dejar. Las pieles. Los ojos. Hidratados. Irritación. Creo que sí. Es la palabra. Bueno. En general. Me ha gustado mucho este producto. Es. Violenta. Gamma CBD Cannabidol. Y. Contiene 140 mililitros. El siguiente. Es este. De la marca. Esta crema. Facial. De la marca. Barba. Y. Crema. Selfital. Time. Es. Una crema del día. Que es. Formato de 40 mililitros. Viene así. Y. Decirlo que. No es el primer bote que me gasto. Me gusta muchísimo. Es una crema. Es una crema de cuidado facial. Pero también tiene función como si fuera pre base de maquillaje. Te deja la piel súper lisa. Con aspecto así más como más saludable. Y. Y. Esta. Esta. Contiene. Crema envejezadora. Selfital. Indicada para personas que desean obtener un efecto de piel lisa. Y. Evidentemente. Más hermosa. Nada más usarla. El producto contiene silicato. Silicato. Espérate. Ay. El producto contiene silicato modificante de arcilla y magnesio. Ácido oleico que previene la aparición de acné. Y lípidos de nutritivos. Hidratantes de aceite de oliva. Constituye una base ideal para el maquillaje. Como he dicho antes. Que lo podemos utilizar. Es una crema facial. Que. No hace también función de pre base de maquillaje. Pero podemos utilizar también independiente. Porque no más aplicar esa crema. Si no tenemos muchas imperfecciones. Muchas manchas. O lo que sea. No da suficiente. Es suficiente. Porque la verdad que te deja. La piel mucho más. Hermosa. Y aparte de eso. Que previene a las. Imperfecciones. Vamos. Con el siguiente. Este es. Everline Cosmetics. Y es el corrector. Para las cejas. El mío es. En transparente. O era. En transparente. Tiene un cepillito. Así. De silicona. Y os tengo que decir. Si se trata de este producto. Pone corrector. Realmente. Eso es lo que hace. Porque el mío es transparente. Yo no sé. Como funciona con él. Porque también podemos encontrar. Con. Con colores. Pero este concreto. Si. Se trata de fijación. De cejas. No le fijaba mucho. Lo único que. Que hacía. Te daba como. Como. Un brillito. En las cejas. Y. No sé. Te dejaba. La ceja más bonita. Pero. No era un producto. Para fijarlo. Si no te dejaba. Porque esto contiene. No sé. Tiene como. Un aceitito. O cosa mía. Que me he inventado yo. Bueno. En caso. Que. Si. Si. Busca. Una cosa. Que te. Que te fija las cejas. Quizás. Este no es producto. Eso es lo que te. Hace. Envellece. Como digo yo. Envellece las cejas. Te hace. Como. Como brillito. Como. Pelo más. Flexible. No es la palabra. Bueno. En caso. Que. Para fijar las cejas. No sirve. Vale. El siguiente. Tengo aquí. Un montón. Que ya lo voy a enseñar. Así. Rapidito. Utilice. Estos productos. Que son parches. Para el contorno de ojos. Parches hidratantes. De la marca Mario. Y. Esto lo pegamos aquí. Y. Y dejamos actuar. Media horita. Yo tenía problema. Con el que me salía mucho. Me sale mucho anzuelo. En la parte de abajo. Entonces. Muchas veces me levantaba. Con los ojos hinchados. Así que. Esto me lo dejaba. Yo incluso. Muchas veces. Para toda la noche. Me lo pegaba. Y dejaba toda la noche. Y me levantaba ya con. Ojo. Con menos inflamación. Así que. Esto me gustaba mucho. También. Estos parches. Para la limpieza nasal. Esta también es de marca Mario. Y aquí viene un parche. ¿Vale? Y. También funciona muy bien. Esto. Esto que es una maravilla. La verdad. Si buscas un producto. Que va a la limpieza facial. Este. Es. Fenomenal. Es también de la marca Mario. De la gama. Egycare. Y. Es un peeling. Exfoliante. ¿Vale? Es un exfoliante. Es un polvito. De bicarbonato. Y. Lo aplicamos. En la palma de la mano. Le echamos un poquito de agua. Y entonces. Empezamos a aplicar. En la cara. En la piel humeda. Y hacemos con suave mensaje. Y esto. Deja la piel. Limpia. Pero. Vamos. Tú la tocas. Después de aclararla. Es súper lisa. Lo ves. Lo porro. Lo limpito. Que te queda. Que te deja. Así que. Lo recomiendo muchísimo. Este producto. Y después de los. Limpieza facial. También. Tengo. Utilicé. Esta mascarilla. De la marca AA. Es mascarilla burbujeante. Que la verdad. Que también. Funciona muy. Pero muy bien. Que. Este producto. Realmente. Notas la piel limpia. Después de solo. Un primer uso. Lo notas. Que te deja súper limpia. La piel. Y esta es. Viene dos sobres. Vale. Y el siguiente. Tenemos. Esta mascarilla también. Esta es de la marca. Everline Cosmetics. Esta ya he utilizado. También. Muchísimas veces. Es mascarilla. Matificante. La marca. Detox. Y limpiadora. Que va. Muy bien. Es formato. Así como. Cremita. La verdad. Que funciona. Muy bien. El siguiente. También. Everline Cosmetics. Esta mascarilla. El. Que viene en dos sobres. Unosito. Uno es el efecto calor. Y otro. Efecto frío. Una es efecto calor. Que te abre los poros. Que te limpia profundidad. Y la otra. Es el efecto frío. Que te cierra ya los poros. Después de utilizar esta. Y después. Bueno. Ya. Son. Estas muestras. Pero ya. Os enseño. El. El otro vídeo. Porque este ya. Es demasiado largo. Así que. Yo lo voy a terminar ya. Muchísimas. Gracias. Por verme. Espero que aguantáis. Hasta el final. Del vídeo. Decidme. Si algunos productos. De esto. Que estoy enseñando. Habéis utilizado ya. Y. Como. Como te ha ido. Y. Y. Nada. Saludos. Un besito. Y. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.